Bueno, ahorita casi ponía mi cuadrito Sin querer Pero bueno, no hay clanes para la batalla Ahorita mi hermana ya está en el clan guard de dragons Que fue el clan que yo le di Antes ya estaba ahí Pero bueno Trae Kato Así que digamos que es como si tuviéramos Cuatro clanes O tres, bueno Este, porque estoy en A ver A ver Veamos, él también está grabando creo Ándale, vamos ¿Qué hacemos? Vale, vas y valimos Valimos Salud Valimos No Eso Necesitas Guas Zapito Bueno, es como la parte 2 de mi segunda cuenta Digamos Algo así Como que Pues en estas Guas Zapito No No, ya valimos Bueno, ya valí yo Paradox Es que este clan es para 2 What the fuck Que quise Que quise Alá Asuma 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 Como hizo esa carilla Como que se ha ido feliz Que abusivos Que abuso Bueno pues No pues ya que el mancopeta Porque no va a destruir ningún caracol Están Están No destruye caracoles ¿Cómo que no sirve la pinche escopeta? Feta No Bueno, sí Bueno, sí Ya Sí Ok, no Está bien Porque dije A su máquina Ah, no, no Yo dije a su mouser Él dijo a su máquina ¿Cómo? Cristos Que Que tristos Por fin Solo elito más Es que con este mancopeta No va a matar ninguno The quasar No sé si En mi cuenta Esta soy más bajo Que sapo Pero en la otra cuenta Soy más alto Que sapo No, más alto no De rango no Él es más alto que yo ¿Qué? De hecho no Porque ya empatamos Igual que Gael Creo Porque Gael Y yo También hicimos un PP Hicimos Tres a dos En realidad Oye ¿Qué? ¿Qué campers? ¿Por qué se meten En lo que no les importa? ¿Cómo joder? ¿Cómo joder? El chuchu Luego los bloqueo Un hombre A mostrar 100% ¿Cuál hombre? A mostrar No mate ninguno No, prefiero reservar El cuarto lugar Vamos ¿Cómo joder? Ahora sí Yo puedo Ahora sí Yo puedo Ya mate dos Ángel Oz Voy con el asaúl Róbaré Róbaré Voy a ver si puedo Róbar Cuídenme ¿Qué pro es el Tomás XD? Creo que se llama Tomás XD ¿Qué creíste? Un momento Bueno Acabas que ya robamos Pero como que ya quiero Robar dos vasos Aunque sea Para ganar Le vamos a ganar A lo mejor Fear Que tenés recién hecho Ya van Yo soy noob Bueno Vamos por el 3 ¿Qué? Karen Scamper Karen Scamper Pero manco Voy con el asaúl Pero manco Roben uno ¿Cómo que Karen Se ha unido al juego? No sé No sé No sé No sé Lo que he dicho Esaúl Sorry Dripal lobby Fue el segundo lugar Sí fue el segundo lugar Él fue por Dapuizar Déjenme Les voy a decir algo Les voy a decir A este clan Les falta algo ¿Qué días Les voy a decir? No sé iniciamos somos un gran equipo yo te pasar y tomaste 15 ya ganamos una y si salimos con mi hermano y si salimos en la misma oportunidad que no mi hermano me raspé sin querer quien de la emoción a ver bueno a lo mejor que le fastidio a mi hermano que le hace con el mismo clan ¿un clan? ¿chino? ¿cómo es que chino? se llama reales ah bueno reales yo voy a un chico yo tenía que hacer yo tenía que hacer un clan war partidas partidas en el clan war ahora Tomás X de ven venga no pues pues ya que ay Tomás bueno pues ya que que menos se duele Tomás Tomás vamos Tomás vamos Tomás yo voy a ir a la casa voy a ir a la casa y yo voy a ir a la casa y yo voy a ir a la casa Tomás empieza. También mis personajes. Somos un... Soy un... Soy un... Que ser poco es fácil me da suicidio. Tomás empieza. Bueno, bueno. No. Invítame, Sapo. 3, 2, 1. Sapo. ¿Cómo le hago para mandar un mensaje que me inviten? No te lo voy a mojar. ¿Cómo le hago para... Pasa ahí, Sapo? No, es que yo no tengo tweet. Mira, esto lo tengo. No te lo hago para mandar un mensaje que me manda. No, no. No te lo sé. 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 y si ya ya demás no porque pues ya se confió que él no hable pero con los demás que no vamos en hdk pro hay avali y avali casas por este ángel A ver, vámonos, espera. Amistoso, ¿no? Te hablaré. No quiero agregar su... Deja, te agrego, te agrego. Veintisiete setecientos ochenta y tres. Veintisiete setecientos ochenta y tres. Veintisiete setecientos ochenta y tres. Veintisiete setecientos y tres. Tienes que decírmelo Un poco espacio, ¿verdad? No, un poco espacio El que se llama Novo que va a reemplazar Creo que lo está limpiendo Bueno, ya Bueno, ya Mientras vamos a jugar un poquito de partidas Para ver si a este desgraciado se le sube el nivel Ya calla Bueno, vamos a silenciarlo por una hora No, pero mejor por la alarma hasta las 4.55 Me mató Salty Tienen plan Con poco oro ¿Qué cambia en el IP? ¿Por qué me ponen con gente pro? Con gente nueva Nunca pensaré en traicionar el plan paradox Hola Chico legendario 13 En HD A ver, dale Pero ahorita me Me viene un saco Pero Paso y Uy, que Que pronto Si Vimos muy bien No te he visto Bueno Hasta la próxima